Nuestro capítulo de hoy, el chistecito de Ixora. Caramba, Pipo. Yo pensé que ya te habías olvidado de ese absurdo rencor que tienes hacia mí. Como hemos estado en tu casa varias veces y hemos compartido momentos que yo podría calificar hasta de gratos. Voy a decirte algo. Mi casa es de Marisol. Y como bien sabes, yo todavía no puedo hablar de los motivos que tengo para tenerte eso que tú llamas rencor. Además, eres amigo de Josefina. Los hijos de ustedes son novios. ¿Qué cosa esa, no? Bueno, no vayas a creer que yo me alegré mucho cuando me enteré de eso. Que mi hija Estefanía esté saliendo con un Martínez. No, 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 no. Pero... me pareció gracioso. Me lo imagino. A mí no. Pero ella no tiene la culpa de tener un padre como tú. En todo caso, Urrutia, con respecto a mi casa, no puedo hacer mucho. Pero aquí, aquí no me gusta verte. No me gusta verte para nada. Sí, 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 sí. Lo leí entre líneas. Sí, qué cosa, ¿no? Yo pensé que... que habías cambiado. Por eso que dicen que el dinero cambia a la gente. Pero... No. Quizás sea verdad ese rumor que corre por ahí sobre tu crisis económica. El dinero lo que da son mejores enemigos. No, no. No, no. El término no es mejores. De mayor calibre, más bien. Ya te vas, ¿no? Te vas. Por supuesto. Bueno, Pipo. Despídeme de tu queridísima Margot. Ay, dile que estoy interesadísimo en patrocinarle esa obra de teatro. O no, 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 no. Mejor no le digas nada, porque... yo creo que tú no le darías un mensaje así, ¿verdad? O sí. Qué grandísimo idiota. Redomado idiota quincallero. Porque eso es lo que es, Pipo. Un quincallero con pretensiones. Claro que le voy a patrocinar la obrita a esa loca que tiene diamante. Y se la quitaría si no fuera tan tarada. Solo por verle la cara de idiota, de idiota. Ya lo reventé una vez. Y si me da la gana, lo hundo con tu y caimán. Ay, pero si la mejor manera de hundirlo la tengo enfrente. ¿Cómo le parecerá a un viejo como él que yo le enamore a la mujer del hijo fallecido? Si la boba de Josefina siempre se ha muerto por mí. ¿Qué tal, Joaquín? ¿La viste? ¿Qué te pareció? Sí, mi preciosa Josefina. Vengo de conocer a la vieja esa. Bueno, tampoco es tan vieja, ¿no? Si acaso, unos añitos mayor que yo. Unos añitos. Esa mujer no te llega a ti ni a los talones. ¿Te parece? Me parece no. Es. Porque no se trata de la edad. ¿Comprendes? Se trata de la presencia. De la elegancia. Del char. Con esa vieja yo no voy ni, bueno, ni a tomarme un café a la esquina. Cambio contigo, Josefina. Yo, hasta me caso. Fíjate tú. No lo puedo creer. ¿Son ideas mías? ¿O por fin, después de años, Joaquín Urrutia está interesándose por mí? Y la boba me cree. Ay. Va a ser tan fácil hundirte, Pipo. Ah, sí, sí, sí. Ay, si se lo leí. Solamente le voy a moverme por encima. Sí. Ay, ¿será que no me vio? ¿Pero cómo? Si lo único que me faltó fue pegarle la nariz a la suya. Mi. Ese se está haciendo el interesante, porque esa mirada que él me echó ayer. No. Eso no fue invento mío. Yo sé que le gusté. ¿Qué? Ay. Cómo me gustaría pegarle esa barajita a mi álbum. No juegue. Ay. Tómese su cafecito. Tómese usted. Bueno, usted no se imagina lo que a mí me costó conseguir ese café. Ay, don Pipo. Yo nunca lo había visto así por la visita de Joaquín. Le cae mal, ¿no? El papá de Estefanía. Ojalá no solo me cayera mal. Por cierto, te dejó dicho algo sobre el patrocinio de una obra de teatro tuya. ¿Sí? Te lo advierto, Margot. Con todo el cariño que te tengo, si aceptas un centavo de Urrutia, sales del caimán en el acto. Pero imagínese, si patrocinante es lo que sobra. Bueno, yo le hablé de mi obra, porque, bueno, yo no tenía ni idea de... Ay, si no hay mucha indiscreción. ¿Qué fue lo que le hizo? ¿Qué le hizo ese señor a usted? Urrutia, ni te imaginas. Lo que pasa es que nunca he podido probarlo. Probármelo a mí mismo. Porque ya ni preso puede pagar hace demasiado tiempo ya de esto. Ay, don Pipo, me asusta, me asusta verlo hablar así, tanto así como preso. Preso es poco. Ese es un gaster. Sí, en serio, y tan simpático. No digo, no. Y así algún día... No parece. Luego probar, armar este rompecabezas. Yo te juro que no me voy a morir sin ver a Urrutia pagando bien caro lo que creo que me hizo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!